Muchas gracias por acompañarnos esta tarde Vamos a empezar con un tema de Daniel Wong Que se llama Aquis Aquis Is a lovely dream Designed by nature To stop speech When words become Superfluous 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 In Superfluous ¡Gracias! 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 Muchas gracias, eso fue Akis, él es Daniel Wong en el piano, yo soy Ingrid Boyan y la canción que sigue se llama Invisible y habla del miedo que puede causar cualquier cambio, todas las cosas nuevas, pero un miedo con adrenalina y sabiendo que todo va a estar bien, entonces esto es Invisible. ¡Gracias! 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 Como aire se avista hoy, lo descubrí la madrugada, que caminé entre las flores invisibles, tanto como el viento frío. Nuevo aire, camino hoy, sin miedo estos nuevos días, y respiro este aire invisible, tanto como el viento frío que me lleva. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Todo lo olvidado, las ideas que ya murieron. Todas esas cosas pasan invisibles, tanto como el viento frío que me lleva. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Que no veo, que es tan cierto, me libero. Invisible, invisible, invisible. Invisible, invisible. Que no veo, que es tan cierto, me libero. A por ejemplo, cuando hay mucho tráfico y toda la gente está corriendo y está queriendo llegar a los lugares. Y tú, cuando estás con alguien, ves a todos correr, subir y bajar. Y tú vas como en cámara lenta y con una sonrisa muy diferente. Supongo que todos lo han sentido o lo han imaginado. Como todo pasa, todo corre. Y tú corres en un momento distinto. Hoy, todos corren, pero tú y yo. Y si describiera lo que para mí es darte un beso, Una gota sentirías, el silencio nos llevaría. Tomados de la mano aún tú y yo, cerramos los ojos con el tiempo. Caminamos, subimos, bajamos. Vemos con calma que hoy todos corren. Supongo, supongo yo. Solicito Torres. Solicito Torres. Sama papapandipao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Y bueno Está lloviendo bastante fuerte Me tuve que poner la chamarra y perder el glamour Disculpenme Y bueno Vamos a seguir con otra composición de Daniel Y bueno, Daniel y yo tenemos formas muy diferentes de componer Y este es un claro ejemplo Richa es una composición que él hizo a partir de una forma musical del jazz Que se llama Rhythm Changes Y bueno, él decidió hacerla totalmente a su manera Y bueno, aquí les va Richa, que es una abreviación de Rhythm Changes Y bueno, aquí les va ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Ok. Esta canción se llama De tu Recuerdo. Y bueno, se la hice a mi abuela porque ella siempre tenía, a pesar de que vivió cosas muy fuertes, siempre tenía una actitud muy bella hacia las demás personas. Y siempre las estaba cuidando y viendo que estuviera bien toda la gente que ella pudiera arropar. Entonces, a veces a mí me costaba mucho trabajo entender esas cosas, sobre todo con las personas que no eran amables con ella. Pero ella decía que no porque las otras personas fueran, de ciertas maneras ella iba a cambiar su forma de ser porque ella era así. Y así como las otras personas tenían derecho a ser como quisieran, ella también. Entonces, para mí eso significa una voz muy firme y también muy pura, ¿no? Entonces, esta canción se llama De tu Recuerdo. ¡Gracias! 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 electric Loc poor Escucho firme mi voz sin sentir sin decir es sólo que prefiero cantaré El silencio y sentir que el sol no quema mi voz y saber que el mar escucha mi voz Don, 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 don Don, don, don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!